¿Cómo están? Hablamos de las transformaciones, de los cambios que debiese introducir el Consejo Federal que venimos exigiéndole y ampliando el espectro fundamentalmente. Bueno, una buena y una mala. El torneo argentino A no se va a modificar absolutamente nada, cuya estructura va a continuar igual, más allá de que puede haber un ascenso más recién en el 2013. Habrá que esperar un año. Y ustedes saben lo que significa un año, porque es maratónico campeonato, con un premio muy mezquino, con un torneo que va a tener muchas dificultades, que debiese afrontar cualquier club que tenga interés en participar de esta competencia, pero que cada vez va a ser muy difícil, cuyo recorrido, indudablemente, es tedioso, además hay que recorrer el país, es deficitario, oneroso. Yo no sé cómo van a terminar esto, le preguntaría al Consejo Federal, para fin de año estos clubes del torneo argentino A. Para mí, algunos son ruinas, fundidos, quebrados económicamente. El argentino B, bueno, otro tema. Es cierto que se ha hecho monótono, rutinario, que Gutiérrez va a incorporarse, en consecuencia sería el quinteto de los clubes, porque hablábamos de cuatro, ahora se va a sumar Gutiérrez, es por club, lo cual, para mucha gente le provoca gran felicidad, sobre todo en el departamento. Deportivo Maipú, por un lado, argentino A, Gutiérrez, por el argentino B. Mérito Deportivo le llaman, perfecto. Ahora, hay que ver, olvídense de esto de que va a ser un grupo de ocho. Acá, de los 60 clubes, se van a armar cuatro grupos de 15, o tres grupos de 20, de modo tal que se va a ampliar la geografía, y esto va a demandar mucho más dinero de lo que están acostumbrados, porque también dicen, es verdad, era rutinario, hasta aburrido, monótono, monocorde, el hecho de jugar y cruzarse entre sí, clubes de San Juan con los de Mendoza, parecía un mini campeonato regionalizado. Ahora parece que se va a abrir el espectro, y esto va a ser importante, el mapa, pero va a depender mucho de los costos operativos que tenga, y cómo va a subsidiarlo, si es cierto el Consejo Federal, o cómo van a poder bancar los costos operativos los clubes. Lo más importante es una transformación que habrá que esperar. Por respecto, hasta ahora no se sabe concretamente el formato, teniendo en cuenta que se juegan promociones de ascenso y descenso del TDI, del Argentino B y del Argentino A. Pero una vez que se sepa, seré ese el presidente del Consejo Federal y de listo, probablemente cuando se haga la reunión del viernes 27 de junio, conoceremos concretamente cuál va a ser la nueva estructura, el formato, el modelo de este Argentino B, que nos va a traer seguramente sorpresas, nos va a deparar algunas cuestiones que pueden ser criticables, pero que en definitiva lo más importante es Gutiérrez, que en medio de estas transformaciones va a aparecer como un serio candidato y la alegría de los gutiérrinos de ver a su club en un campeonato que posiblemente sea más competitivo que otros. Chau, nos vemos, hasta luego.